Señores, porque la producción de pescado ha disminuido en un 70% en el terminal pesquero de Buenos Aires en Trujillo debido a los oleajes anómalos. Frente a esta situación, los precios también se han incrementado en un 30% de productos hidrobiológicos de carne blanca. Ante los oleajes anómalos registrados en nuestro litoral en los últimos días, la producción de pescado ha disminuido un 70% en el terminal pesquero de Buenos Aires, siendo la pesca blanca de orilla la más afectada. La pesca que traía de todo el litoral norteño, de acá hasta Tumbes, está siendo afeitado por el cierre de los puertos. Sepa entender el tema de los productos hidrobiológicos como la corvina, el ojo de uva, lo que es mero, lo que es la chita, el suco, cabrilla, cachema, entre otros. También tenemos reportes del ingreso de baja producción de toyo, toyo azul, diamante, muy poco. Potat está viniendo con regularidad, pero en menor proporción. La reducida producción ha originado un incremento en el precio del pescado de carne blanca en un 30%, con respecto a lo que se encontraba a finales del año pasado. Por ejemplo, la corvina se vendía alrededor de 25, 26 soles el kilo, ahora está alrededor de los 35 soles. Igualmente con el ojo de uva se estaba vendiendo alrededor de 28 soles, ahorita está a 35 también. La cabrilla de lo que se vende a 17, 18, ahorita está por encima de los 20 soles. Todo lo contrario sucede con el pescado de carne azul, pues su abundancia se ve reflejada en el precio. Por ejemplo, el bonito se cotiza desde los 2 soles el kilo, el jurel a 4 y la caballa a 4.50. Los mayoristas que acudieron al terminal tuvieron que optar por llevar lo que había. Está bajo el negocio, pero la gente cuando está barato consumen más, pero cuando está caro, poco. Además también buscan pescado blanco, pescado blanco no hay nada. No entra corvina, no hay cachema, ojo de uva tampoco. Pese a que por estos meses es temporada alta de producto hidrobiológico, los oleajes anómalos vienen perjudicando la producción de pescado en nuestro país. Se tiene de conocimiento que en las últimas horas algunos puertos en Lima han abierto y se han restablecido las labores de pesca artesanal.